Música Hola y bienvenidos a otro video Bueno, este video va a ser un poco distinto Porque no voy a hablar en el video Ya que voy a mostrar los desayunos De toda mi semana Voy a hacer dos aclaraciones La primera es que no parto desde el lunes porque Se me ocurrió la idea hoy Día jueves Así que parto del día jueves hasta el jueves De la próxima semana o miércoles de la próxima semana No se cumpla una semana Bueno, cuando se cumpla una semana Y la segunda aclaración es que No son falsas, o sea, como que no lo inventé para este video Solamente que como que lo hice más bonitos Para que se vea mejor Cuando yo los hago no los hago tan bonitos Porque nadie los va a ver, entonces para qué los va a ser bonitos Pero eso Espero que se inspiren con los videos Con los desayunos Que les den ganas de hacerlo porque son muy ricos Así que eso Que se diviertan Y espero que les guste mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!